Continuamos con esta entrega de Noche de Luz. Sin lugar a dudas, la alfombra roja de Premio Soberano es el evento que suscita más interés, al margen de que sobre ella desfilan las grandes figuras del mundo del entretenimiento de nuestro país. Su puesta en escena busca impactar a una audiencia que año tras año crece. Ser el responsable de dar la mejor primera impresión es el nuevo reto que tiene ante sí un joven talento dominicano. Recibimos en NBL a un gran profesional y a un gran amigo de Noche de Luz, Tuto Guerrero. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Gracias, amigo. ¿Qué gran responsabilidad sobre tus hombres? Sí, bueno, me parece que cuando... Cuando yo caí en cuenta, Luz, porque al principio a la primera persona que yo llamé, yo dije, Luz, me está pasando esto. Y tú me dices, Tuto, dale para allá, dale para allá, que yo, o sea, consulté contigo porque primero, después de la experiencia de Jumbo Fashionista, o sea, la amistad que fuimos desarrollando, y tú veías más allá, o sea, tú y Sócrates me decían, Tuto, vámonos por aquí con Jumbo, vámonos. Y formamos como esa dupla tan ápera que yo creo que fue parte del éxito de Jumbo, la química que había entre nosotros. Entonces, cuando yo me toque este reto, yo todavía no sé la... como la grandeza del proyecto. Y a medida que he ido como pelando capas y pasando páginas paliquiales, que me estoy dando cuenta del reto tan grande que es. Y entonces, rápidamente, Luz, yo lo que hice fue ver todas las alfombras que yo pude ver en internet, o sea... Como espectador, eso es ya como profesional que lo has hecho, pero en años anteriores como espectador, ¿habías estado en sintonía con las alfombras? Sí, yo la veía, pero o iba al premio y no me tocaba verlo, y después oía los comentarios, pero no me detenía a analizar. Recuerdo una vez que Federico Sores sí la iba a hacer, y con Fede, o sea, la produjo ese año, le dije, Fede, tú tienes que hacer esto, esto, y para mí fue como de afuera, muy fácil yo decirle, tú puedes hacer esto, esto, esto y lo otro. Da sugerencias. Sí, da sugerencias, y yo dije, no, pero eso es un cachú. Pero ahora cuando tú estás dentro de la alfombra y tú ves todo lo que pasa, que tú no tienes control de más del 70% de las cosas, de la gente que llega, o sea, es muy difícil tú controlar los tiempos, entonces tú dices, wow, o sea, tú tienes que hacer un gran ejercicio de improvisación aquí, y entonces hemos visto los diferentes escenarios, o sea, si tú los controlas todos, o sea, ver cómo... Es una intriga, de hecho, tú estás muy acostumbrado y te has dado muy bueno y muy grande en el área de los reality shows. Prácticamente las grandes empresas, grandes marcas posicionadas en el mercado dominicano, cuando se habla de ese sello de calidad en el mundo de los reality shows, te buscan a ti. Pero son experiencias controladas, vivencias, donde tú tienes un control absoluto de la calidad. Esto es en vivo. Sí. ¿Estás tú preparado para ese reto? ¿Qué medidas has tomado como productor para este día? Bueno, sentimos que estamos bien preparados, o sea, que tenemos control de lo que queremos, y básicamente era primero definir la parte creativa antes de la parte de logística, o sea, que la logística se vaya de la mano con lo que requiere la creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que yo tuve mucha experiencia haciendo televisión en vivo cuando tuve con Milagro Germán, tuve los programas que yo tuve en particular, conectado y todo eso. Obviamente no se trata de un sitio tranquilo, no sabemos qué puede pasar, no sabemos cómo vamos a documentar algo grande que suceda, ¿no? Alguien que vaya como vestida, como la materialista, encaramada en un altar, ¿no? Y todo eso, pero... Pero están preparados para ese tipo de eventualidades. Sí, yo, bueno, estamos poniendo cámara por un tubo, o sea, de que se va a ver, se va a ver, de que tenemos, de que vamos a ensayar, cómo vamos a preparar todo eso, yo creo que estamos muy claros con eso. Siempre hay críticas generales, y empiezo a detallar, por ejemplo, que hay figuras y que se mezclan con un público normal, que entran por el mismo sitio, que usualmente el televidente quiere ver a sus artistas, sus figuras. ¿Cómo van a controlar este tipo de sucesos que años tras años se ven dentro de la forma? Bueno, hasta ahora lo que tenemos es, la boleta va a ser única, o sea, pasaba en años anteriores que tú le dabas, que decías a fulana, no, no voy a ir, y mandaba tu boleta, y entonces entraba la gente. Personalizada. Sí, van a ser personalizadas, y además de que van a tener acceso exclusivo a la gente invitada, o sea, hay gente que va a desfilar a la alfombra, y solamente entra, y después se devuelve, y hace como su... Y ahora van a haber controles, y ese tipo de cosas, donde realmente permita que la figura tenga su momento estelar. Hay un refrán que dice que de casta le viene el galgo, o en buen dominicano, hijo de gato, caza ratón. Tú consultaste con tu padre, ¿qué te dijo tu padre ante este nuevo reto? Papi me dijo, yo estaba muy... Papi siempre me está hablando por WhatsApp, eso es lo nuevo de él, y él descubrió el WhatsApp, lo decía, y él cura, o sea, después del descubrimiento de Google y el email, WhatsApp ha sido impresionante para él. Un saludo, don José Augusto, mucho cariño siempre. Entonces, papi le digo yo, papi, no puedo hablar contigo, estoy lleno de la alfombra. Entonces yo lo traduzco, él me escribe, dice, pon mucha cámara y cuidado con el audio. Yo me imagino papi diciéndome eso, y yo postillé eso en Facebook, Luz, y la cantidad de likes y comentarios. O sea, y es en realidad lo que yo creo que ha pasado, que ahí es cobertura, es tu ver, y yo creo que se puede hacer tantas cosas nuevas ahora, por la tecnología que hay, que ya se abaratan más los costos. ¿Qué nuevo vislumbra tú en tu producción, en tu propuesta de este año dentro de la alfombra? De que, bueno, una agilidad asombrosa en lo que es la cobertura, o sea, de pasar de un sitio a otro, una interactividad, el enfoque es más contenido, Luz. O sea, la gente me ha preguntado, ¿qué nuevo trae la alfombra? Y yo digo, bueno, yo voy a hacer el contenido de acuerdo a lo que yo entiendo que debe ser una alfombra. Donde tú tengas la oportunidad de ver a detalle una iluminación espectacular. Por favor. Sí, que las luces afectan muchísimo a como según vestido. O sea, tú puedes tener el vestido más bello y tener una iluminación pésima que no destaque nada. Igual con el rostro, con el maquillaje. Sí, y eso lo vivimos muy de cerca con lo que fue Jumbo Fashionista, que teníamos que hacer una pasarela y esa pasarela tenía que estar iluminada, súper igual, equilibrada en todos los sentidos, no tener un lado más oscuro que otro. O sea, que no te vaya a afectar la luz a tu imagen. Entonces yo creo que eso y hacer una pasarela tan grande como la alfombra roja de los premios soberanos, entonces eso va a ser un gran reto. Te hablo como talento. Los talentos sentimos cosquillita, escénica. Y sí, uno se aprieta de vez en cuando cuando tiene retos de esa magnitud. ¿Se aprietan los productores? Oh, Luz, yo me pongo nervioso desde el día uno en cualquier producción. Si yo no siento esos nervios, yo fallo, Luz. Cuando yo me voy a decir que he confiado a un sitio y yo no pregunto 700 veces, ¿cómo se ve? O sea, yo no siento que estoy... Yo creo que parte de esa inseguridad es lo que me lleva a seguir explorando cosas. O sea, tiene que existir ese miedito porque tú tienes que respetar lo que tú haces. Esa es mi forma de trabajar. Hablas de que se va a basar en el contenido. Ahí vimos publicado ya los talentos preseleccionados para la alfombra roja de esta entrega. Entonces, a ellos se les entregará un guión de lo que básicamente va a pasar dentro de la alfombra, en qué se va a basar, van a hacer entrevistas humanas, van a hablar del vestuario, de qué se va a hablar en la alfombra, porque también esa es otra de las críticas generalizadas que uno suele escuchar año tras año. Mira, ellos van a tener su guión, pero también ellos van a tener tanta información que van a poder pasar y jugar con el guión. Porque se trata de que sea lo más orgánico posible. O sea, obviamente van a tener una pauta donde van a pasar y presentar contenido interesante. Yo quiero ver, me encantaría ver qué pasa los primeros días antes del Soberano. Me congelo ahí en una máquina congeladora para amanecer con un rostro. Dice, agüita, agüita y sopita. Agüita, pepino, sopa. O sea, yo quiero ver qué pasa. Una Luz García, una Milagro Germán, me encantaría ver qué pasa los días antes. Y yo creo que es una experiencia que no tiene mucha gente. Me encantaría ver también los diseñadores, el trabajo que pasa un diseñador, teniendo que hacer qué sé yo cuántos vestidos, ropa y todo eso. Son como pequeños tips dentro de la alfombra. Sí, más que tips es abrir una ventana y enseñar, esto pasa en este cuarto, esto pasa en este mundo. ¿Primera vez que trabajas junto a René Brea? Sí, primera vez. ¿Cómo se da la dinámica de trabajo entre el productor general de premios Soberano y el productor de la alfombra roja? ¿Hay criterios unificados? ¿Son criterios independientes? ¿Se unen en algún punto? Tú sabes que con René, es la primera vez que trabajamos junto, me sorprendió mucho que me llamara para lo de la alfombra, porque yo pensé que iba a ser alguna ayuda con la parte gráfica, con algo que tuviera que ver con el premio. Y cuando René me dice, viejo, te toca la alfombra, yo particularmente no, o sea, ahí mismo dije, wow, déjame ver René, porque tengo una cantidad de proyectos ahora para esta fecha que voy a tener que mover, porque si de hacer la alfombra, yo me imagino que yo voy a tener que dedicarle mucho tiempo. Lo primero es que cuando tú me dices, dale para allá, yo consulto con Giancarlo y con Federico Soberano y me dicen, loco, dos meses, brother, prepárate porque tú vas a una pela. Dale para allá. Dale para allá. Y cuenta con nosotros. Ellos me dieron el listado de todo lo que le fue mal. A Federico se le pagó una planta eléctrica a los 10 minutos de comenzar. Que esas son cosas que el público quizás no se entera. No se entera. Y que hay que solucionarla en el momento. O tomar medidas. Sí, no, y prendieron, o sea, cambiar la planta, le tomó como 3 minutos, cambiar a una planta auxiliar, y ellos se quedaron en un set que estaba iluminado y esos 3 minutos se la pasaron ahí. Entonces, ese tipo de cosas son a la que, problema de audio, que es lo más normal, hay que tener un backup, una línea de backup, todo eso, tú tienes que prepararte mentalmente. Pero, volviendo a la pregunta de René, yo creo que René me ha dado una libertad impresionante. Yo, realmente, René me dijo, dale para allá, presentame una idea, y yo creo que René está tan ocupado con lo que tiene que hacer con el soberano que te permite esa libertad. Y de verdad que es una dinámica muy interesante. ¿Deja de preguntarle? Ah, vale. René, ¿cómo te va? Hola, Luz, hola, Tuto. ¿Cómo andan por ahí? Cuéntame, René, ¿por qué Tuto Guerrero? Tuto es uno de los jóvenes profesionales que merece mi respeto por su trabajo. O sea, yo creo mucho que en este negocio no hay que vivir alardeando, sino hacer que sea el trabajo que hable por uno, y creo que él es un ejemplo de eso. Y, obviamente, esa fue la razón principal que me movió. Y entiendo que el 19 estaremos todos muy contentos y felices de una buena puesta en escena de la Alcombra Roja 2014. ¿Y de los preparativos de esta entrega de premios soberanos, cómo va? Los preparativos van muy bien. Ya estamos ensayando. Todo el tema de vestuario se está... Todo está articulado. O sea, ya es un asunto de ganarle un poco de tiempo al tiempo y entrar al teatro para ensamblar esta gran producción y que con Dios delante sea del agrado y que todo el gran público que siempre ha seguido el evento le vuelva a dar el sí a la puesta en escena. René, ¿algún tipo de relación habrá entre la entrega de los premios y la edición de la Alcombra Roja? Bueno, desde el punto de vista conceptual y para agradar a una gran amiga, definitivamente sí, porque todo el concepto del premio de alfombra lo trabajamos y luego se lo pasamos en este caso a Tuto para su realización. Pero, como yo lo veo donde coincidimos, o sea, Tuto es una persona que maneja mucho la tecnología y nosotros somos pro-tecnología. Y de hecho, para este año hay unas cuantas cosas que se van a implementar en la alfombra que yo creo que va a ser del agrado del público y nosotros ya dentro, en la premiación, también vamos a estar incorporando unos cuantos juguetes que entendemos que van a ser del deleite y el disfrute de todo el público dominicano. Gracias, René. Bueno, ahí está la opinión de nuestro querido René Brea. Un abrazo, René. Te quiero mucho, compadre. Ya vi que consultaste con tus amigos que han hecho ediciones anteriores de la alfombra roja y que has tenido la oportunidad de verlas casi todas. Sí. ¿Cuál ha sido tu preferido? Tú sabes que me gustó mucho la de Federico. La de Federico. También la hizo Pinky con Milber Pérez y Milber va a estar conmigo dentro del staff. Pero la de Fede, la de Giancarlo, la anterior a esta que es la última. Creo que van muy bien, van muy bien. Giancarlo tuvo algo muy innovador que fue lo del Glam Camp. Esta vez yo quiero usar el Glam Camp, pero mete el heteroide. O sea, preparalo, mi hermano, que esa vaina sea... Sí, es un heteroide. Heteroide. Van todos al Glam Camp o figuras preseleccionadas. Sí, van a haber figuras preseleccionadas. Obviamente la prioridad lo tienen los nominados, que esa es su noche. Y la noche de las estrellas total. Pero yo creo que sí, que vamos a tener una parte donde... Porque es que no da el tiempo. Son tantas figuras y uno tiene que priorizar en ese sentido. Pero la prioridad está entre los nominados y nuestras figuras estelares. Vamos a brindar por tu noche, porque también será tu noche. Sé que será una gran entrega a nivel de lo que es el espectáculo nacional. Una alfombra siempre esperada por el público televidente. Yo feliz de que esta responsabilidad recaiga sobre ti, porque confío mucho en tu criterio de trabajo, en tu profesionalismo y en todo tu equipo. Gracias. A la salud de todos ustedes, a la salud de ustedes también y mil éxitos. Gracias. Ustedes continúen con nosotros, porque regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. Noche de Luz